Deja que presento una fragancia llamada Armani Co. O U de Perfum o Armani Co. en perfume. Este es un nuevo perfume de Giorgio Armani para hombre y fue lanzado en 2021. Te diré que su aroma es uno especiado amaderado y la longevidad de esta fragancia está por encima de la media, siendo comercializado por L'Oreal. Notas de la fragancia. Cuando tú te aplicas Armani Co. O U de Perfum percibes olor a mandarina, pergamota y limón de media. A una hora después se puede apreciar el aroma de romero y de la lavanda. Y finaliza la fragancia Armani Co. O U de Perfum en perfume. Código Armani dejando en tu piel olor absoluto de abatonca, madera de cedro, almizcle y vainilla. ¿Qué te parece? Por favor, no olvides. Código Armani Co. O U de Perfum percibes. ¡Gracias!